Es realmente un gusto estar con todos ustedes hoy. Quizás no saben que no solo soy la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, sino también uno de ustedes. Soy Teniente Coronel en la Reserva del Ejército de los Estados Unidos. Como soldado y diplomática, es un enorme privilegio estar aquí con tantos hombres y mujeres uniformados de tantas naciones amigas importantes para esta ceremonia de apertura tan especial. Esta ceremonia marca el quinto despliegue de la Fuerza de Tarea Marina Aeroterrestre de Propósito Especial del Comando Sur, y el cuarto despliegue que yo personalmente he podido presenciar durante mis tres años en la Embajada de los Estados Unidos en Honduras. Como esos tres años se acercan a su fin, quiero decirles que me siento muy orgullosa de cómo ESP-MAGTAF ha expandido y fortalecido su misión multinacional de desarrollo de capacidades durante estos últimos años. Nuestros infantes de marina, junto con las hábiles y capaces fuerzas de naciones amigas, están demostrando una vez más cuán efectiva es la colaboración en los esfuerzos humanitarios y la respuesta ante desastres, a pesar de representar diferentes fuerzas armadas, culturas, países, aire o más, para hacer que nuestras naciones sean más seguras. ESP-MAGTAF ha desempeñado un papel fundamental en la respuesta a los desastres en la región en el pasado y en el futuro será igual de importante. Es por eso que estas oportunidades de capacitación son tan importantes. A medida que desarrollan sus habilidades hombro a hombro con sus compañeros regionales, también harán una diferencia que cambiará la vida de aquellos que más lo necesitan en comunidades vulnerables en esta región. A través de su trabajo es un equipo multinacional y su cooperación durante este despliegue, su práctica metódica y su cuidadosa preparación para responder a futuros desastres naturales beneficiarán a todos y cada uno de los ciudadanos de los países que representamos colectivamente. A nuestros anfitriones hondureños, gracias por su sólida y firme colaboración. Estamos al lado de ustedes en sus esfuerzos para construir un mejor futuro aquí en Honduras para todos los ciudadanos en este país. Nuestras relaciones con naciones amigas en América Latina y el Caribe son de vital importancia para el gobierno de los Estados Unidos. Y la colaboración evidente en este despliegue establece el estándar de cómo los amigos y vecinos regionales deberían unirse para responder a nuestros desafíos compartidos. Les deseo lo mejor durante SPMAGTAF 2019 y les agradezco nuevamente su dedicado servicio.